Hola mis monstruos y humanos, este va a ser mi primer top de mis multiversos favoritos de Undertale, bueno espero que les guste. Bueno el primer multiversos es Undercel, seré franco me gusta por el lore de la historia y sus personajes en especial Failsans por ser el más sobrevalorado de lo. Dustale me gusta un chingus por su gran historia, bueno no se que mas decir de Dustale, me quedo sin ideas en menos de 2 segundos. Y Yertale, me gusta solo por Killer Sans y nada mas. Hortale, por Horror Sans y su historia. Reamtale, por su gran historia.